Hoy encontré una foto de los dos Dentro de un corazón posando en la estación Te busqué en un viejo tocadisco Y aquella canción que tanto te gustaba Hoy la nostalgia me apretó al alma Hoy los fantasmas de tu amor me llaman Hoy te quiero contar porque nunca te pude olvidar Y recuerdo que tu amor conmigo nos había distancia Y los besos que tanto nos dimos fueron como el agua Y la luz que trajo a nuestra vida que alumbró la casa Que era nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla Regresar a mi pueblo por el camino viejo Y recorrer mis pasos y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Regresar a la casa como regresa el viento Volver a abrazarte y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Regresar a mi pueblo Por el camino viejo Por el camino viejo Y recorrer mis pasos y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Regresar a la casa como regresa el viento Volver a abrazarte y empezar de nuevo Y empezar de nuevo